Bueno chicos y... Vienes que grabar compadre Vamos a celebrar con un calypso Un calypso a 15 grados de bien un calypso O a 10 grados no se que prefieres Que temperatura? A 10 grados tambien para mi Oh bueno ok madre pues Te imagino un medio pinto a 10 grados Si se puede Si si Que toma Poder De que Vale Al A D Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.